Pues hombre, también es un dato estimado, pero pues hoy en día estamos superando, estamos casi que rondando el promedio de 100 muertos diarios y ya es catastrófico y pensamos que podríamos rondar los 500 diarios, las cifras pueden rondar a muertos acumulados de 30.000 a 45.000 si seguimos con este ritmo que llevamos. Entonces sí, yo creo que en concreto estaríamos en el orden de los 500 muertos diarios si la tendencia se mantiene.